Y acá estamos con más invitados. Se puso Tanguera a la mañana. El rejunte que se va a estar presentando mañana en el Teatro Ideal. Tenemos a dos de sus integrantes, a Cari Agliardino y a Francisco Solián. Buen día, gracias por la visita. Buen día, Juan. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buen día a toda la audiencia. Bueno, se viene linda fecha mañana para el rejunte. Sí, linda fecha. Aparte, es el aniversario de los 88 años de la muerte de Gardel. Ah, mirá, justo. Así que justo, 24 de junio. ¿Fue pensado o casualidad? No, casualidad. Vamos a decir la verdad. No, no, porque capaz que lo pensaron con mucho tiempo. Coincidió la fecha. Coincidió, coincidió. Y bien vale la mención. Justo. Así que bueno, estamos en los últimos detalles y preparativos para que sea una linda noche. Una linda noche. Sí, con todo lo que implica tocar en un teatro. Presentarse en un teatro, en una sala como la del Ideal, con un escenario amplio, con mucha gente. Sí, con mucha gente, con la comodidad de hoy poder ir a armar las cosas, estar tranquilos. Bueno, eso es mucha gente, ojalá. Esperemos. Sí, claro, como bueno. Pero sí, sí, la verdad que el teatro es otra cosa, sí, que un bar. Claro, totalmente. Y también con un proyecto tanguero que, si bien en Venado siempre hubo, es como que hacía un tiempo que había como un hueco ahí, ¿no? Había, faltaba un proyecto musical de tango, netamente tanguero, que se sostenga en el tiempo, ¿no? Y bueno, y con el Rejunto arrancaron y fue creciendo la cosa. Sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad que el proyecto viene bien y nos gusta mucho el hecho de tocar en vivo, hacer la música en vivo, eso nos gusta mucho. Y bueno, por supuesto, el tango. El tango es lo que nos une, ¿no? Sí, y es muy lindo. Y espero que haya otras opciones en algún momento también. Bien. Porque además hay un público. Hay un público. Sí, hay público. Sí, seguro que hay público. Claro. Seguro que hay público. Así que bueno, estamos en eso. El Proyecto Cari nació hace un tiempo y en la última etapa creció. Se sumó Francisco, se sumaron más instrumentos. Sí, porque al principio éramos el Rejunto original, era piano, guitarra y yo que cantaba. Después se sumó otro cantante, después de un lapsus, ¿no? Sí. Otro cantante, un bandoneón y Francisco y el gringo en piano. Y después de la pandemia ya dejamos de tocar y al volver, bueno, es la formación que tenemos. Sí, después de la pandemia fue un poco reorganizarse y quedó en esta formación. Que es interesante, que le da... ¿Dónde los vi? En la Biblioteca Meguino los vi. Ah. Una linda jornada con proyectos a usar que estuvo lleno de gente. Muy linda. Y sonaron impecables. Me sorprendí porque no lo había visto en esta formación y la verdad que me gustó mucho. Y nada, también permite recorrer un repertorio muy amplio. El tango es casi infinito, digamos, ¿no? Hay un repertorio para transitar. Sí, aparte no terminás de conocerlo. Claro. Por ahí, o sea, los tangos conocidos los conocemos todos. Sí, hay 50 tangos que los conocemos todos. Pero, viste, por ahí, alguno trae, che, escucharon. Oh, mirá que... No, no lo tenía escuchado. Eso es maravilloso. Es permanente la inclusión de temas y es permanente la selección que tenemos que hacer porque tenemos un repertorio amplísimo, por suerte, y hay que andar recortando siempre para meter los temas. Bueno, ¿y cómo es ese proceso de elegir los tangos? También calculo que este show debe ser especial y debe estar un poquito más extendido también, ¿no? Sí, sí, es más extendido, pero también metimos muchos clásicos que hacemos, ¿no? No, el proceso de selección es un poco lo que decía el Cari. Nos dedicamos mucho a escuchar juntos, incluso, y decimos, ah, bueno, esto es muy lindo, esto nos sirve, esto es bárbaro, esto nos gusta. Así que un poco eso es grupal, ¿no? Sí, lo bueno también que, bueno, no sé si bueno, pero tuvimos que dejar temas afuera de la lista para mañana, pero no podés tocar dos horas y media. No, claro. O sea, lo bueno que tenemos temas. Bien. Eso es lo bueno. Y también se pone difícil a la hora de sacar. Sí, sí, sí. De sacar, de descartar temas, ¿viste? Porque nos gusta, todos los temas nos gustan, así que bueno. O sea, coinciden bastante en los gustos, porque para lo mejor, porque uno dice tango, ok, tango, pero dentro del tango hay un montón de vertientes, un montón de... Sí, 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 coincidimos. Pero en general coinciden, van para el mismo lado. Sí, coincidimos, sí, 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 mucho, mucho. Nos gusta lo mismo. Bien, bien, bien. Me contaban también recién, bueno, me está la idea de poder grabar algo, de dejar un registro, que es lo que le viene faltando por ahí la agrupación, ¿no? Exactamente, así que mañana vamos a grabar en vivo. Bien. Y para tener registro, como decís vos, porque no tenemos nada. Le venía faltando esa parte. Bueno, nos gusta tanto el tocar en vivo que nos habíamos olvidado un poco del tema de la grabación, de las grabaciones. Claro, porque... Vamos a aprovechar esto. Bien, claro. Vos te ofertás y te piden algo. Seguro. O sea, siempre te dicen, bueno, mandame el material de lo que tenés, de lo que hiciste, de lo que... Y no tenemos, la verdad que no tenemos. Así que bueno, mañana va a ser una buena excusa para grabarnos. Bien, bien. Bueno, nombre al resto de la formación completa. Guitarra, Vido Villalila y piano, Sergio Montemagio. Bien. Francisco Solían, en contrabajo. Walter Cagliardino, en voz. Que el contrabajo es el contrabajo original de la Maipo. Ah, mirá ese dato. Es un buen dato. Es histórico el contrabajo. A ver, a ver, contá esa historia que es interesante. No, bueno, es un contrabajo que yo se lo compré a su dueño original hace muchos años, cuando empecé a tocar y, bueno, él me decía siempre que lo cuide porque era el contrabajo de la Maipo. El contrabajo original, yo se lo compré a Grepi, contrabajista famoso de aquí de Venado. Bueno, y sí, había sido el contrabajista de la Maipo y el contrabajo de la Maipo originalmente. Para quien no sepa de qué estamos hablando, de la Maipo, orquesta histórica de la zona. Orquesta histórica de aquí de Venado, de la zona. Gran orquesta. Claro. Cuando pasaron grandes músicos. Duró muchos años, aparte. Sí, sí, sí. Muchos años y con músicos muy famosos a nivel internacional incluso que surgieron de la Maipo. Exactamente. Así que, bueno, es un contrabajo que tiene historia. Es una anécdota histórica. ¿Y vos siempre con el tango, Francisco, o fuiste incursionando? No, fui incursionando a partir de que me llamaron Guido y Walter para el Rejunde. Y era algo que siempre me gustaba, pero nunca lo había hecho así a fondo y, bueno, con la seriedad que necesita este grupo, ¿no? Y, bueno, sí, me gusta mucho, por supuesto. Me gustaba, por eso me prendía en este proyecto, ¿no? Es como que siempre está latente el tango, ¿no? Está ahí, cuestión de tirarse la pileta, ¿no? Como decía Troilo, el tango te espera. Te espera. En algún momento. En algún momento vas a quedar en el tango. Te va a agarrar. Y vos, Kari, también, bueno, después de pasar por un montón de lugares. No, a mí me empezó a gustar, sí, a los 18 años, más o menos. Tengo 54. Ayer no más. Ayer no más, sí. Siempre me gustó, siempre. Desde que vi la película Sur, ahí me atrapó el tango. Hasta el día de hoy escucho tango. Todos coincidimos en que de chico siempre estuvimos escuchando tango. Y siempre nos quedaba, y nos quedaba esa idea de en algún momento hacerlo. Y bueno, esta fue la oportunidad. Es que siempre está rondando, está ahí, ¿no? Sí. Está, si uno presta atención a la oreja, está ahí. Y sí, está en la sangre, en la plena, está en la vida misma. Es música en la radio, estaba ahí cuando nos pidió, ¿no? Estaba siempre dando vueltas. Es parte de la vida. En escuchar a nuestras familias, a nuestras madres, a nuestros padres, cantarlo, silbarlo, estar ahí con temas de tango. Era algo que nos quedaba. Así que bueno, estamos en eso. Bien, que no es poca cosa. Los clásicos, para que la gente sepa, para el que no los vio todavía, los clásicos siempre están. Sí. Los que no pueden faltar, los que la gente ya, eso está. María, Naranjo y Flor, La Última Curda, de Puro Curda, La Balada para un Loco, de Gardel por una cabeza. Hay una sección dedicada justamente a Gardel. Gardel, claro. Gardel. Y sí, sí, los clásicos siempre están, obvio. Bien. Igual está Gardel, pero tu referente es el polaco, me parece. Sí, lejos. Lejos, sí. Sin ninguna duda. Sí, el referente de Gardel, Guido, su referente es Gardel. Guido más Gardeliano. Sí, más Gardeliano. Igual yo considero que en Gardel está todo. El mejor cantor que ha existido, te guste o no te guste. Es un punto de referencia inevitable. Está todo, ahí está todo. De ahí parte el tango con sus raíces para todos lados, pero ahí está todo. Sí, sí, aparte una estrella de Hollywood, o sea, con el tango una estrella de Hollywood haciendo eso, ¿no? Sí, sí, eso. Todo está en Gardel. Y vos, Francisco, de las orquestas, ¿cuál es el sonido que más te gusta? De las orquestas, a mí siempre me gustó Salgan, me gustó siempre el estilo de la orquesta de Salgan, pero bueno, ahí me gusta todo, por supuesto. Por eso siempre nos gusta decir de Gardel a Piazzolla. Piazzolla por ahí es un punto de llegada, donde hay que llegar, pero hay que escuchar todo y vale la pena escuchar todo, ¿no? De Gardel en adelante, por supuesto, vale la pena todo. Pero bueno, a cada uno nos gusta un estilo diferente. Y todo eso cae en el rejunte, justamente. Y todo eso se amalgama en el rejunte. Exactamente. La palabra lo dice. Exacto. Ahí está, perfecto. Bueno, así que es mañana, ¿horario? 21 horas. 21 horas. Vamos a tratar de hacerlo lo más puntual posible, que empiece temprano, que empiece ahí nomás. Así que hay que estar puntual. No tenemos que esperar a nadie, va a haber una pareja de baile. Exactamente. Susana Bocio y Lucas Cerdá. Excelente pareja que nos van a acompañar. Sí, que nos van a acompañar. Así que bueno, invitamos a todo el que quiera llegarse mañana, a las 21 horas, al Teatro Ideal, Pellegrini 970. Entradas anticipadas, ¿todavía se consiguen? Sí, se consiguen. Todavía hay. ¿En la boletería? En la boletería o en Teletel de Belgrano, entre el Pellegrini y Mitre. Frente al Verdi. Frente al Verdi. O en Semifusa también. En Semifusa también. Y si no, en la puerta del teatro también. En la puerta del teatro. Exactamente. En el momento de la función. Bien, perfecto. Éxitos. Bueno, Juan, gracias por la invitación. Y los esperamos. Gracias al canal y bueno, esperemos vernos mañana. A cuidar la gola. Sí, ya me inverno. Gracias. A vos. El rejunte entonces mañana en el Teatro Ideal. Vamos a la pausa, ya venimos.